Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal que me ha conferido el municipio de Tepic, mirando siempre por el bien y la prosperidad de los tepicenses. Y si así no lo hiciera, que el pueblo me lo demande. La capital Nayarita estrena presidente municipal en sesión solemne de Cabildo, con sede del Teatro del Pueblo y ante invitados especiales, titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el Estado, le fue tomada esta mañana de miércoles 17 de septiembre la protesta de ley como nuevo presidente municipal del 40º Ayuntamiento de Tepic al doctor Leopoldo Domínguez González para el periodo comprendido 2014-2017. Fue minutos después de las 11 de la mañana, agotado el protocolo de presentación, pase de lista, honores a la bandera, lo mismo que ovaciones y aplausos, cuando el doctor Polo Domínguez emitió lo que sería su primer mensaje bajo esta embestidura. No podemos ni debemos ocultarlo. Recibimos un municipio en un severo abandono y la problemática que vamos a enfrentar es sumamente grave. Se han acentuado los rezagos en la prestación de los servicios públicos municipales. El suministro de agua potable es verdaderamente insuficiente. Los baches por toda la ciudad hacen intransitables todas sus vialidades. Conocemos el tamaño del reto que vamos a enfrentar, pero estoy seguro que en equipo con la síndico municipal, con los 16 regidores, con los trabajadores del Ayuntamiento y con la buena disposición del gobierno federal y sobre todo del gobierno estatal, podremos darle soluciones a la gente. Tras agradecer a varios invitados su presencia y apoyo, en especial a la del mandatario Nayarita, Roberto Sandoval Castañeda, el nuevo edil capitalino, refrendó su compromiso de colaborar estrechamente con el mandatario Nayarita para el bienestar de los capitalinos. En ese sentido nos hemos trazado como meta a partir de hoy y hasta el próximo 31 de diciembre un plan emergente de acciones y soluciones para Tepico que buscará la recomposición de la realidad que actualmente vivimos todos. Desde las primeras horas de este día arrancamos un programa de bacheo y rehabilitación de las principales vialidades de esta ciudad. Este será, sin duda, un esfuerzo permanente para tener una ciudad digna con vialidades dignas. En su momento, el alcalde de Tepic destacó tres puntos del plan administrativo con el que arrancará funciones, del que resaltó la instauración de los miércoles de audiencia pública, los cuales, por cierto, han sido implementados exitosamente en otros ayuntamientos de México gobernados por Acción Nacional. Antes de concluir el acto protocolario de toma de protesta del nuevo alcalde de Tepic, el mandatario Nayarita Roberto Sandoval Castañeda puso fin a especulaciones que giran en torno a la relación que habrá de darse entre gobierno del Estado y municipio. Aprovecho para instruir al secretario de finanzas del Estado de Nayarit para que todos los municipios, los 20 municipios, reciban las participaciones que les correspondan en tiempo y forma. Unidos se logran más y mejores cosas para los ciudadanos, para Tepic y para todo el Estado. Enhorabuena a todos ustedes. ¡Gracias!